Por su parte, el candidato del Partido del Trabajo, Jaime Moreno Berri, ha iniciado su campaña conformando su plan de gobierno, donde destaca que se buscará el mejoramiento de las carreteras de Sonora y lanzará una convocatoria para que los sonorenses opinen sobre la legalidad y utilización de las casetas de cobro establecidas en la Cuatro Carriles. También dice que buscará convertir la Casa de Gobierno en un albergue para indigentes. Es parte de su plataforma política.